Hola, ¿cómo te llamas? Raúl. Hola, Gabriel. ¿Qué piensas de tu profesor, jefe? Que es linda. ¿Cuál es tu profesor favorito? La de Isabel, porque siempre lo hace reír. ¿Qué mensaje le dejaría a los profesores? Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. ¿Cómo se llama tu profesor, jefe? Gabriela. ¿Y cómo es contigo? Es buena, yo llevo poco tiempo y me ha recibido bien. ¿Y quién es tu profesor favorito? La profesora Clara, porque es simpática y nos hace reír. Un mensaje a todos los profesores. Que los quiero mucho y que son muy buenos, que ayudan en todo. ¿Qué piensas de tu profes, jefe? Que son muy buenas, los cuidan la tía Carol. Siempre los ayuda, los dice que les pasó. ¿Y qué palabras les dejaría de agradecimiento? Es la mejor tía del mundo. ¿Y quién es tu profesor favorito? Hasta ahora no conozco a nadie, pero bueno, entre simpatía y todo por el estilo, el profesor Nelson. ¿Qué le dejaría un mensaje a todos los profesores? ¿Qué le diría ahí? Ojalá que siga manteniendo la paciencia que tiene con todos los alumnos, ya que es como los profesores, deben tener una experiencia demasiado grande como para aprender a hacerlo. Queremos agradecer a todos los profesores por la dedicación de enseñarnos. A todos los profesores les quiero desear un muy buen día. Feliz día profesores, gracias por enseñarnos todo lo que sabemos. Gracias profesor por enseñarnos y ha aprendido mucho de lo que ustedes me han enseñado a mí, así les agradezco. Feliz día profesor. Gracias profesores por enseñarnos y por aguantarnos lo que hacemos mal. Feliz día a los profesores y gracias por enseñarnos más conocimientos. Los amo mucho. Queremos agradecer a todos los profesores y director e inspector. Por el esfuerzo y la dedicación por nosotros. Y por eso les queremos desear... ¡Feliz día a los profesores! ¡Feliz día a los profesores!